Hola amigas y amigos, hoy les vamos a hacer una tortilla de tomate y huevo fácil y económica y rápida. Quédense para que vean los ingredientes. Los ingredientes son tomate, 4 huevos, una cebollita, un pedacito de cebolla finamente picadita y tocineta bacon. Si quieren omitir la cebolla y el bacon lo pueden omitir, solamente usar el tomate y el huevo. Y voy a usar mantequilla clarificada, clarified butter, porque no se quema como la mantequilla regular. En una sartén ponga un poquito de mantequilla clarificada a calentar. Si no tiene mantequilla clarificada use cualquier otra mantequilla. Mientras está calentándose la mantequilla clarificada va a unir, incorporar la cebolla en el huevo. Al huevo usted le puede echar lo que sea. Yo le voy a echar cebolla porque me regalaron cebolla. A mí siempre me vienen regalando comida. Me ven con tantos muchachos que me están regalando siempre cosas. Y voy a echarle estos bacon porque a mis niños les gusta el bacon. Pero en sí no tienen que echarle nada. Yo he visto estas recetas que muchas personas las han hecho y solamente hacen el huevo y el tomate. Ahora ya aquí vamos a echar el tomate. Vamos a bajarle el fuego. Y como a mediano. Le voy a echar un poquito más de... Pensaba echarle un poquito más de mantequilla clarificada pero no se lo voy a echar. Lo dejamos ahí. Como por un minuto por un lado, un minuto por el otro lado. Y después le incorporamos el huevo. Me quedé sin camarógrafo pero mire después de un minuto los viré. Los volteé. Y mire el colorcito que cogen tan lindo. Ahora le vamos a poner la mezcla de huevo por encima. Y simplemente después de ponerle la mezcla de huevo por encima. Lo vamos a tapar con una... Ponerle una tapa. Y dejarlo que se cocine. Aquí le ponemos la tapita y que se cocine solito. Le bajamos el fuego. Me quedé sin camarógrafo así que vamos a ver cómo le hacemos a esto. Pero tapamos. Lo ponemos así en un plato. Y lo sazonamos con un poquito de sal. Ay, déjame ver cómo abro la sal. Un poquitito de sal. He visto videos que le echan comino pero como que... Ay, yo no. No le voy a echar comino. Le voy a echar este parsley, perejil. Y miren qué lindo se ve. Ahora esto lo voy a servir con aguacate. En una raja de pan con una raja de aguacate. El pan que hicimos ayer, miren qué lindo. Muy rico y fácil y económico. Aarón con su mayonesa. Toma Aarón. Jeremy está haciendo un examen. Ya mismito viene. Vamos a degustar. Cheers. I'm too late. Too late. I can't do anything. Put the bottle in them up. Aarón tiene jalapeño. Mmm, está riquísimo. Mmm, está riquísimo. Jalos no dice. Good? Mm-hmm. The first time that I was going to taste guacamole, it was something else that I didn't like. But then I got used to... Eso no es guacamole, eso es aguacate. Dime, ¿cómo te gusta la tostada? Con huevito. ¿Cómo te estoy hablando? Do you like it? You like la tostada, el huevito, el pan, el chito en casa. Yeah? Okay. Okay. Trátelo en su casa, está muy bueno. Gracias por sintonizarnos. Bye-bye. Bye.